Cuando me pidas que susurre una canción Quiero decir cosas importantes Voy a tratar que no hable todo el tiempo de vos Aunque me resultes fascinante Voy a empezar diciendo Que a pesar que me esfuerzo Cuesta tanto estar tan solo Con mis pensamientos Y canto melodías Gran parte del día Buscando en frases la razón Acostumbrado a dar por hecho Lo peor Como coraza la desgracia Quizás comodidad al refugio del dolor O por temor a dar ventaja Si puedo ser intenso Y cantarle al viento Sometido a la ansiedad No puedo esperar al tiempo Que me desnudo en rimas Si lavo las heridas Cuando susurro esta canción Que me desnudo en frases la canción Que me desnudo en frases la canción Y puedo ser intenso y cantarle al viento sometido a la ansiedad, esperar al tiempo que me desnudo en rimas y lavo las heridas cuando susurro esta canción. ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Bienvenido a Milongas Extremas! ¡Qué divertido! ¿Promatiste no hablar de ella toda la canción? Está bien, ¿lo haces? ¡Muy bien! ¡Ni la nombre! ¿Cómo andan? ¡Estamos perfectos! ¡Bien! ¡Estamos perfectos! ¡Contentos! Muy bien. ¿Vinieron a comunicarnos que tenemos un festival extremo de aquí a poco? Tenemos un festival extremo. En realidad es un festival extremo que hicimos el año pasado, esta es la segunda versión. Volumen 2. Volumen 2. A razón de que, bueno, en noviembre del año pasado sacamos nuestro segundo disco, que es el primer disco que tiene nuestras composiciones, como esta que acabamos de tocar. Ajá. Y bueno, para eso nos requirió un montón de dinero que salió de nuestros bolsillos por momentos. Y hay que recuperarlo. Y claro, el año pasado tuvimos un montón de grupos que también nos vinieron a apoyar. Eso era lo que te iba a decir, de que habla la gente que no tiene ni idea que es un festival extremo. El festival extremo es... No es que cantan eso durante ocho horas. Bueno, fue la manera de convocar a grupos amigos también a que nos ayudaran a dar un buen espectáculo, a hacer un lindo festival. Y bueno, esta vez lo estamos repitiendo. Claro. O sea, nosotros, entre los grupos, muchos. El año pasado había murgas, había gente de afuera. Te ayudás. Siempre vas a un festival cuando necesitan juntar guita para algo. Exactamente. Entonces nosotros... Claro. Claro. Entonces, este festival, las bandas vienen honorariamente porque la idea es financiar... Bueno, terminar de pagar la gran deuda que tenemos con mucha gente, con nosotros mismos, con el disco, porque lo hacemos todos nosotros, no hay productores de toda esa cosa. Pero, ¿qué amigos va a estar? Entonces, ahí va. Vamos. De pilongas. Va a haber de todo. Por un lado, va a estar Diego Drexler, que va a estar tocando sus canciones. También va a estar Diego Rosberg, quien era el cantante de Cuatro Pesos. Sí. Ahora tiene un proyecto saulista. Va a estar Paula de Alba, que es una cantautora de Cádiz, que canta unas canciones preciosas. Va a estar Gabriela Rodríguez, con un espectáculo muy lindo. Después va a estar La percutería, que es un grupo de percusión con señas, como es La Bomba del Tiempo, si alguno la conoce en Argentina. Acá Luis Gutiérrez, un gran percusionista, tiene su grupo. Después va a estar el proyecto de Paio, que hoy no está, justamente porque está grabando el disco, que se llama Paio y los Necios, por ahora. Lo vemos ahí en el video. Y después vamos a estar nosotros. Cuando terminemos, viene el DJ Magallán, que es un gran DJ, y va a estar fiestas de las 5 de la mañana. Hay dos cosas importantes para decir. Una es que va a ser muy hermoso. ¡Ah! Y segundo, es que es para todo público. O sea, nuestra intención es que pueden ir niños, padres que tengan hijos y quieran ir, pueden ir con ellos. Hasta las 12 está permitida la entrada para los menores. Claro. Vamos a ver. Hay dos vueltas de música. La primera vuelta es con alguno de estos solistas, que ya nombramos. Y nosotros vamos a estar tocando un bloque que termina antes de las 12 de la noche. Y ahí, la gente que va con menores, los tenemos que invitar a retirarse, porque en realidad es muy importante para nosotros, porque tenemos muchos amigos y muchos... Amigos son padres. Muchos amigos que son padres. Hasta las 12 está bien, que estén con los gurises por la calle. Claro. Y después, los que se quieran quedar, va a haber más espectáculos y va a estar DJ hasta las 5 de la mañana. Y un baile ahí. ¡Liga todo! ¡Liga todo! Las entradas son muy económicas, salen 150 pesos. Bien. Se venden solo en la puerta. ¡Uf! Un dato importante. A partir de las 8 de la noche... En la sala del museo. En la sala del museo. En la sala del museo de Carnaval. Ahí en la rambla, en frente de la aduana. Exactamente. A partir de las 8. 25 de mayo más. ¡Qué cogote! Sí. Yo quiero mostrar... ¿Este es el primero o el segundo? El segundo. Ese es el segundo. Este es el segundo disco. Pero yo les quiero mostrar, no sé si la cámara lo puede tomar, porque no es un disco cualquiera. Es un disco que les va a traer recuerdos de aquellos libritos que se abrían. De los 90. ¡Ting! Y se formaban. Bueno, acá, si ustedes lo abren todo, les queda formado como una casita. Yo se los voy mostrando de a uno, cuando mi manualidad lo permita. Ahí está. Sí. Bueno, lo que pasó con esto fue que es el valor que ahora adquieren los discos, que es muy distinto. En realidad, el disco se puede conseguir por Spotify y está... En YouTube. Y están todos lados. Y están todos lados. Pero es como para nosotros es algo muy importante. Claro que sí. Requiere un montón de trabajo musical y logístico de nuestra parte. Claro. Y era importante para nosotros también que tuviese un arte acorde. Este tiene sus canciones y tiene su arte. Exactamente. También hay un tema de Lucio Muniz y Alfredo Zitarrosa, que es de No olvidar. Que está colado ahí. Que está coladito porque nos parecía importante un poco que esté también la presencia de Alfredo. Siempre. Qué divino. Esto es, entonces, primero de abril, 20 horas, sala del museo, festival extremo. Exactamente. Varios espectáculos que pueden ir los niños hasta las 12 de la noche y después tenemos la segunda vuelta de ustedes y un baile espectacular hasta las 5 de la noche. Sí, con DJ Magallán. Málaga. Precios económicos también. Todo eso por... 150 pesos en la entrada, las bebidas y lo que haya de comer adentro también va a ser económico. Ah, pensé que la idea... No, la idea es que aquellos que vayan con hijos puedan estar ahí un rato y comer algo si quieren, los que quieren quedar hasta las 5 de la mañana, no va a ser nada caro. O sea, hacer como una cosa familiar hasta las 12 de la noche y después ya una cosa más bailando más. Exactamente. De las 12 adelante. Y bueno. Contame el nombre del primer tema este que tocaron. El tema se llama Susurro. Que es de ustedes. Exactamente. Bien. Y ahora se van a despedir con qué tema. Decime qué pensar. ¿Yo? No. Ah. Yo te voy a decir cualquier tema. No, sí, sí. Tenés un tiempo largo. No, es un tema que... También de ustedes. Sí. La música la hicimos nosotros. La letra la hizo Agustín Silvera, que es un poeta amigo nuestro. Este... Aquí bien. Queremos muchísimo. Y bueno, nada. Habla de la amistad y la fraternidad. Bueno, bien. La hermandad. Exactamente. Ya me voy a ir despidiendo porque después no me van a dar más bolillas. Así que les agradezco muchísimo que hayan echado. Y nos quedamos disfrutando de ustedes. Y después están invitados a comer un refercito. Así se habla. Hola, verán. Vamos a rir. Un, dos, un, dos, tres, va. Maravillosa. Un, dos, tres. Un, dos, cuatro. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Al lado mío viniste a nacer. De tus caricias yo pude saber. La misma teta supiste beber. La misma sangre te siento a flor de piel. Y es tan fácil perderse acá Andemos juntos, tú y yo es mi caminar Un día te perdiste, no te supe oír Tus lágrimas trazaron su eterno devenir Al lado mío viniste a nacer De tus caricias yo pude saber La misma teta supiste beber La misma sangre y te siento a flor de piel Y esa sonrisa es para mí Eterna cofradía y precioso souvenir Y tus entrañas pueden estar mal Decime qué te pasa, decime qué pensar Decime qué pensas Decime qué pensas Decime qué pensas Decime qué pensas Decime qué pensar Decime qué pensar ¡Bravo! Gracias Milongas Extremas por habernos acompañado y mucha suerte en el Festival Extremo. ¡Qué divino! ¡Excelente! Esto lo dejé acá a Miguel Nogueira. ¿Lo podemos comprar con sándwiches a los chicos? El mío es para ellos. Esto lo dejé acá porque es una tacita que me mandó la gente del CEDEL Carrasco porque el 22 de marzo firman un convenio, ¿saben con quién? Con la gente de INISA. INISA es aquello, lo que antes era el INTERG, son los chicos que tienen problemas con la ley. De inserción laboral, muy bueno, un proyecto preciosísimo con apoyo a un montón de gente, así que un abrazo para la gente del CEDEL Carrasco. Muy bien. Son las cosas lindas de este país como lo del Vilar de Bo, ¿no? Exactamente. Por eso se lo compartí con ella antes de que se fuera. Ah, mirá que bien. Sí, sí, no, el trabajo de esta mujer es... No, no, increíble. Brutal. Bien dijiste, de haberme dicho que es loca. No, es que yo lo sé, sabiéndolo se lo pregunté, si estás más loco que ella, ¿qué te vas a meter ahí? Y el tratamiento es como de la edad media, es decir, van metidos ahí y arreglate como puedas. Qué fuerte. Y el personal del Vilar de Bo padece la situación también. Por supuesto, claro. Porque además hay, lamentablemente, hay algunos que son de extremado cuidado y peligro incluso. Por supuesto. Porque esto es así también. Por supuesto. Y también estarán los que están mejores y pagan esa consecuencia también, obviamente. Y estos que terminan, obviamente, rehaciendo su vida, como pueden. Totalmente. Bien, y acá adelante tenemos una escultura. El monumento. Ahí lo están viendo. Un aplauso, volvió Mario Padrón. Mirá, Berni, ¿a quién tenemos? Lo que lo aplaudió no come nadie, ¿eh? No, yo también, mirá. Donaira está probando. ¿Cómo quedó? Quedó espantoso. Amor. Te quedó espantoso, mi vida. Ay, qué cosa más rica. ¿Qué te pasa, Adamonte? Lo que no sabemos cómo quedó fue la torta. Mañana les cuento. Les voy a mandar fotos por Instagram. De verdad, yo pensaría en algún tipo de tratamiento psicológico, Dieguito. Sí. El jueves, el jueves fue a Uruguay. Sí, es verdad. A las 20 horas con Brasil. Motivo por el cual el programa va de 3 a 5 de la tarde. Desde la Rambla, desde la Econciera Sarandí. Nosotros de la Econciera. De 15 a 17 este jueves. A las 17 arranca la previa. Vamos a ganar. En realidad, el aguante arranca a las 5 de la tarde. A las 6 y media desde el estadio arranca la previa. ¡Qué bueno! Vamos que podemos. Señoras y señores, a nosotros no nos retamos nada de qué decirles. Que mañana a las 16 horas, en este mismo canal, en esta misma ciudad, en este mismo país, en este mismo continente. En este mismo mundo, en esta misma galaxia. En este mismo mundo, en esta misma galaxia. ¡Hay muchísima más día a día! ¡Juntos vamos! ¡Chau, chau! ¡Juntos vamos! Yo le voy a tirar conения de Rangia. ¡Eso es ¡CHau, chau! ¡Has了s curtains de la Pazname. ¡Has noto! ¡Suscríbete al canal!